El corazón no se larga, es porque le pica, o es que le molesta. Yo no lo puse de peluche. No le pido una calza en el agua. ¡Uff! Entera. Es porque le pica, o es que le molesta, alguna punjita. Ven, por amor al perro. A mí ese de ojos que no ve el corazón que no siente, no me lo ha traído nunca. Porque yo no he visto y he sentido y he tenido dolor. A veces te resulta que son las dos, 15 chicas que cada una quiere invitarte, quiere salir o quiere tener alguna experiencia. Por ejemplo, una vez me explicó Vera, digo, te han pasado cosas a ti, claro, porque tú has sido muy famoso, las mujeres me supongo que habrán estado, bueno, no le da importancia. No, una vez me pasó en México, dice que es la única vez que me han dado un pollazo. Digo, ¿qué? Dice, sí, que me tiraron un pollo. Dice, sí, que me tiraron un pollo. ¿Qué es lo que me ha dado? Dice, sí, que me tiraron un pollo. Dice, sí, que me tiraron un pollo. Yo creo que eso, un hombre joven, con las hormonas saliendo por la oreja, lo más lógico es que propenda a acercarse al sexo contrario, y si tú estás en una profesión donde se te acercan las chicas, cuando tú comprenderás, miel sobrevuela, o sea que es como, es natural que hayan sido mojeregos. Bienvenidos a todo, a todo, a la fama, a la gente, o sea que hay una tercera persona, esto también te da mucho miedo, una persona que está de cara al público, famosa y todo eso, siempre es como aquel que da un poquito más de peligro. Por otro lado, hay algo más que todo esto, más que lo que puede ser con relación a las otras personas, a las otras mujeres, hay algo más, una cosa es exterior, lo que pueda demostrar, lo que pueda hacer o no hacer, otra cosa es el yo, el ser yo, la persona, no tiene nada que ver, yo creo que no lo conoce nada más que yo.